Una fuerte tormenta de nieve barrió algunas partes de Mongolia durante el fin de semana, cobrando al menos la vida de seis personas, informó el lunes la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias del país. Cuatro pastores nómadas, incluidos dos miembros de una familia de Tsokset Si Sum de la provincia sureña de Umnugobi y dos pastores de Bok Sum del centro de Uburg Hangay, se congelaron durante la tormenta de nieve del fin de semana. Además, miles de animales de ganado murieron congelados o se extraviaron y muchas líneas eléctricas se averiaron en la tormenta de nieve. Se espera que los fuertes vientos y las fuertes tormentas de nieve afecten a gran parte del país en los próximos días. Instamos a los ciudadanos, especialmente a los pastores, a tomar precauciones adicionales contra posibles desastres. Mongolia es uno de los últimos países nómadas del mundo. La cría de animales es la columna vertebral de la economía nacional, con casi 40% de la población nómada que depende de la cría de animales para su sustento. Con información de la oficina en Ulan Bator, Mongolia, Noticias Xinhua.